Los 6 mejores enchufes exteriores empotrables para tu hogar. Recientemente compré el Navaris enchufe con marco de cristal para instalar en mi casa y estoy muy satisfecho con mi compra. El diseño elegante con su placa de vidrio empotrable en pared hace que el enchufe se vea muy moderno y atractivo. Además, el hecho de que sea un enchufe estuco tipo F triple me permite conectar varios dispositivos al mismo tiempo. La instalación fue muy sencilla y el resultado final es perfecto. Sin duda recomiendo este producto a cualquier persona que quiera renovar sus enchufes y darle un toque de sofisticación a su hogar. Compré el enchufe de pared Pseed Ungan y quedé muy satisfecho con mi compra. La placa de cristal le da un aspecto moderno y elegante a mi hogar, mientras que su fácil instalación me permitió ahorrar tiempo y dinero contratando a un electricista. Además, su capacidad de 16 y 250 voltios hace que sea seguro y eficiente al utilizar varios dispositivos electrónicos a la vez. Lo recomiendo sin duda alguna a cualquier persona que necesite un enchufe estándar de calidad y fácil de instalar. Este enchufe de pared Le Grand Plexo es impresionante. Es resistente al agua y perfecto para uso en exteriores gracias a su clasificación IP55. La instalación del enchufe de empotrar fue muy fácil gracias a las instrucciones claramente detalladas. El color gris neutro se ajusta bien con la decoración exterior de mi hogar y proporciona un aspecto elegante. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que tenga necesidades de enchufe al aire libre. Con una calidad impresionante y un diseño que cumple con su función, este producto no defraudará. He comprado la toma de corriente exterior con interruptor impermeable IP66 para mi jardín y estoy muy contento con el producto. La tapa protectora es una gran ventaja para prevenir la entrada de agua y evitar cualquier problema eléctrico. El enchufe estándar de 13A es muy práctico para conectar diferentes dispositivos. Además, la instalación fue muy sencilla y rápida. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier persona que necesite una toma de corriente segura y duradera para uso exterior. He comprado la base Mural Douja Industrial y estoy muy satisfecho con mi compra. Es una base muy resistente y duradera, tiene una clasificación IP44 que la hace perfecta para instalar en exteriores. Me ha gustado mucho que tenga tres polos, lo que la convierte en un enchufe seguro y fiable. Además, su diseño empotrable hace que quede muy bien integrada en la pared, sin destacar mucho. Lo que más me ha gustado es que puedo usarla tanto en mi caravana como en mi casa de campo. Recomendaría este producto a cualquiera que esté en busca de un enchufe industrial de calidad. He comprado el enchufe exterior impermeable IP66 de Outinao y estoy muy satisfecho con mi compra. La cubierta protectora y el interruptor independiente son una buena adición para evitar el daño ambiental y facilitar el uso. La luz indicadora es útil para saber cuándo está encendido o apagado. También es fácil de instalar y parece ser de buena calidad, con un precio razonable. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que necesite un enchufe al aire libre confiable y seguro. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.